A orilla de las panderas se bañaba soledad A orilla de las panderas se bañaba soledad Diciendo su cuerpo esbelto, nadando sobre la mar 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 Pobrecita soledad tan sola te estás quedando Vente negra consentida, vente negra no llores más Vente negra consentida, vente negra no llores más Si tu negro te ha dejado, yo te vengo a consolar Si tu negro te ha dejado, yo te vengo a consolar Pobrecita soledad tan sola te estás quedando